Ahora si, no le paguen mi don, son demasiado queridos. Este es el Canadá, la entrada del Canadá. Este soy yo. La moto se quedó ahora por allí. Estamos estorbando. La moto se quedó ahora en la bomba, porque se le zafó la cadena. Y bueno, me enredé tanto que no grabé. Estos los buses están entrando para el Carmen. A pie para la casa. Bueno. Empezamos la cadena. Tuve que dar la moto amaneciendo en la bomba, que queda por allí a dos kilómetros. Y voy para la casa a pie. Estoy caminando, ya casi voy a llegar a la boca para entrarme a la vereda mía. Estoy con una bolsa de ropa al hombro porque, bueno, todos los días traigo una vaina. Hoy fue la ropa y hoy me avaré caminando. De aquí para arriba son media hora, a buen paso. Media horita. Julián me acaba de traer hasta la Y. Él casi que llega. Y a mí me faltan por ahí 500 metros. Me aburro por ahí 20 minutos de caminada. La sonrisa, pues, no sé, algo está en mí por estos días. Me aburro por ahí 20 minutos de caminada. Me aburro por ahí 20 minutos de caminada, que se usara por ahí 20 minutos. De aquí un día 3C a día 20 minutos. Y ya estoy. Usamos. Dos metros, tiene una gran mesa. Temos una gran mesa.